Bueno, les cuento, Nelson, es de nuestro país vecino, o sea, de Chile, tiene 35 años, es licenciado en kinesiología, doctor en physical therapy en Estados Unidos, máster en ciencias de la salud y el deporte, máster en educación y docencia universitaria, y therapeutic pain specialist de Estados Unidos, especialista en traumatología y ortopedia, y especialista en terapia manual. Bueno, muchas gracias de nuevo al grupo de Evolucionar por la invitación, en especial a Lucas, que tengo el placer de conocerlo, estuvo el año pasado acá en Chile. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Nelson Adrian, yo soy kinesiólogo, y hoy día les voy a hablar un poco sobre la educación en dolor, pero además le sumé también lo que es el ejercicio terapéutico, o sea, cómo el abordaje para el dolor crónico debiese tener estas dos aristas. Bueno, al final de esta presentación la idea va a ser conocer un poquitito más sobre el entendimiento del dolor, tocar algo sobre los factores psicosociales que se van a relacionar con esto, y también poder entender los tratamientos especializados en dolor, que van a ser justamente el ejercicio más la educación. Bueno, si me quieren seguir o quieren aprender un poquito más de este tema, ahí están mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, con un colega amigo acá en Chile tenemos un podcast donde hablamos varias cosas de prácticas en evidencia y de razonamiento clínico, que se llama Kinesiocracia, que está en Spotify, así que ahí nos pueden también escuchar. Y bueno, yo también soy presidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología del Dolor, que desde hace poco partimos, ¿verdad?, como una sociedad científica acá en Chile, y la idea es que podamos hacer congresos, seminarios, ¿verdad?, y poder difundir lo que es el tratamiento especializado de kinesiología para el dolor. Y también ahí están los invitos al RIG de Terapia Manal Ortopédica, el grupo de interés registrado de la IFOM, en donde, como me gusta meterme en cosas, soy director en la nueva directiva, así que cada vez tengo menos tiempo para hacer cualquier cosa. Y por último, bueno, lo que voy a hablar hoy día está muy basado en el aprendizaje que tuve desde el año 2014, cuando conocí al doctor Adrian Lowe, tuve la fortuna de poder formarme con él y con el doctor Emilio Guantedura, ambos autores del libro de Educación en Neurociencia, así que le agradezco a ellos el haberme mostrado este camino, que me cambió muchísimo la visión sobre la kinesiología en general, y por sobre todas las cosas también el abordaje del dolor, ¿verdad? Bueno, metiéndonos un poquito más sobre este tema que vamos a hablar hoy día, ya como una pequeña introducción, sabemos entonces que el dolor es probablemente el signo clínico, que hoy día se entiende como una enfermedad en sí misma, ¿verdad? Más prevalente en el mundo, de hecho, sin ir más lejos, si una persona acude a nosotros es porque le duele algo. Por lo tanto, dentro de los estudios se ha visto que tiene una prevalencia por lo menos del 60%, y que va a tener el impacto negativo y calidad de vida que va a ser más relevante para la discapacidad. Se ha visto en estudios en Estados Unidos principalmente que el costo anual es mayor que lo que se gasta en enfermedades cardiovasculares o incluso en el tratamiento del cáncer. Vale decir, las cantidades de días con licencia para no trabajar o el uso de fármacos sobrepasa por mucho este otro tipo de enfermedades que en el papel pareciera que son bastante más graves. En cuanto a las cifras en Chile, la verdad es que no hay mucha investigación, pero esta que es del 2013, ya hace 7 años se hablaba que la prevalencia en Chile, por lo menos, era un 32% de la población total sufría de dolor crónico musculoesquelético. Eso en la población chilena equivale, en esos tiempos, 0,5 millones de personas, o visto de otro punto de vista, 3 de cada 10 chilenos sufren de dolor crónico musculoesquelético. El que se lleva el primer lugar va a ser entonces el síndrome de dolor lumbar, en donde 1,5 millones de personas lo sufren, y siendo en Chile la segunda causa del septismo laboral. Esto es bien interesante porque estos números, si se llevan a comparar con los números de otros países, andan bastante, bastante similares. Y el costo anual también anda muy similar a el de otros países. Por lo tanto, vale la pena consultar con nosotros mismos, hacer la introspección, y ver, bueno, qué está pasando, cómo yo voy a abordar al paciente con dolor. Como muy bien lo decía la presentación anterior, cada persona, cada individuo, ¿verdad?, es un mundo distinto. O sea, no podemos estar tratando el dolor lumbar, por ejemplo, que me voy a centrar hoy, no lo podemos estar tratando de la misma manera. Probablemente si yo estoy tratando de tener un algoritmo, o estoy tratando de generar algún tipo de receta, y aplicarla a todos mis pacientes con dolor lumbar, probablemente estoy cayendo en un gran error de razonamiento clínico, en un atajo cognitivo, de pensar que todos los problemas van a ser parecidos. Y esa es una gran enseñanza de lo que sabemos hoy en día en cuanto al dolor. El dolor es una experiencia subjetiva y es una experiencia personal. Por lo tanto, podemos tener la misma etiqueta desde el punto de vista médico como una patología. Sin embargo, la experiencia va a ser tremendamente distinta. ¿Qué pasa ahora entonces si tengo un paciente también con dolor lumbar, pero en el mapa corporal me dibuja eso? Si se fijan, es bastante más amplio el dolor. O por ejemplo acá, que ya sea bilateral, que se siente en la zona inguinal, que se va a irradiar o referir hacia otras partes. Y por último, pacientes que pueden tener esto, que consultan por dolor lumbar. Pero como ustedes pueden observar, esto es de una paciente real mía. Fíjense acá, estas características importantes, que primero el dolor está muy difundido en casi todo el cuerpo, y el dolor se sale de los límites del mapa corporal. Eso nos habla inmediato de algún proceso mucho más emocional, asociado también a cambios neuroplásticos, en la experiencia del dolor. Por eso es que el dolor hoy en día se sabe que no es igual a daño en el tejido, sino que tiene que ver con el contexto de la persona, las experiencias que ha tenido, las creencias que pueda tener, además de un posible o real daño. Y a esto entonces podríamos decir, como hay algunos autores como Mosley, que hablan que el dolor entonces es una experiencia psiconeuroinmune, que se activa una gran cantidad de respuestas neurofisiológicas, y por lo tanto no podemos achicarlo o verlo tan pequeño como que solamente alguien le abre la espalda porque tiene un problema en un tejido. Eso es una visión muy reduccionista y además muy estructuralista de lo que es el dolor. Problemática para nosotros los kinesiólogos o los terapeutas físicos, que tratamos de ver el dolor de esa forma, como que algún tejido está funcionando mal. Por lo tanto este sistema de alarma en nuestro cerebro se activa y va a disparar esta respuesta del dolor. Por lo tanto entonces, acá quiero resumir un poco de evidencia, ahí abajo está la referencia, pero varios estudios han mostrado que en otros países como en Australia o en Estados Unidos existe una real epidemia en cuanto a lo que es el uso de opioides, de hecho generando mayor cantidad de muertes asociadas al sobreuso y a la automedicación. Además se ha demostrado en los últimos guidelines sobre el tratamiento del dolor lumbar que el uso de este tipo de medicamentos la verdad es que no genera un buen efecto ni a mediano ni a largo plazo. Lo mismo con las cirugías, o sea hoy día es incuestionable que hay montones de cirugías que no tienen mucho sentido y que su utilización puede generar mayor discapacidad y mayor dolor. Entonces existen incluso algunas cirugías como la fusión lumbar, las cuales hoy día incluso están contraindicadas porque no tendrían el efecto esperado. ¿Y para qué hablar del tratamiento en kinesiología? O sea, todos los tratamientos que hacemos nosotros en tratar de restaurar el movimiento articular, en generar alguna relajación muscular, ¿verdad? O todo lo que nosotros queramos meter, ¿verdad? Como más estructural, como cambiar la alineación de la columna, quitar la carga del disco, elongar un músculo, etc. Se ha visto que tienen muy poca utilidad en general para el tratamiento y no solo esto, sino que también para el tratamiento de dolor de hombro, dolor cervical y así sucesivamente. Por lo tanto, vale la pena considerar qué es lo que el paciente quiere. Ya por eso cito al gran Louis Gifford, que fue el año 98, uno de los primeros quinesiólogos a nivel mundial que empezó a hablar de este tema. Y dentro de su libro, X and Pains, él habla sobre qué es lo que el paciente quiere saber, la verdad. Quiere saber entonces cinco cosas, cuatro, se le agregó una hace poco, pero cuáles son las cosas que quiere saber el paciente cuando acude a nosotros. Quiere saber primero qué me pasa, segundo cuánto va a durar, qué puedo hacer yo como paciente y qué puede hacer usted como clínico. Y también le podemos sumar, bueno, cuánto me va a costar todo esto, ¿verdad? Esto es muy interesante porque el paciente tiene esto en mente cuando acude a nosotros y no tiene en mente lo que nosotros pensamos desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Que nosotros pensamos en anatomía, en biomecánica, pensamos en patología, entre otros. Y de hecho, esta imagen lo va a mostrar bastante claro. O sea, tenemos un paciente que ingresa a nuestra consulta con un dolor de hombro, ¿verdad? Lo del hombro y dice, bueno, voy a ver qué me pasa. Y el paciente, fíjense que sale cabizbajo, sale bastante más preocupado, ¿verdad? Abrumado, porque nosotros le dijimos que tiene una rotura, el manguito rotador, que tiene una postura mala, una inestabilidad de hombro, un desbalance muscular. Y esto, en palabras del paciente, él no tiene por qué saber sobre qué significa esto. Y por lo tanto, se genera toda una respuesta emocional y cognitiva negativa que puede ser un factor pronóstico relevante para lo que viene después. O, dicho de otra forma, esto va a ser entonces un nocebo que va a generar que mi tratamiento quizás no sea el óptimo o que no se mejore en el plazo que sería esperable. Dentro de lo que siempre habla el doctor Lowe, por ejemplo, es que este tipo de modelos anatómicos que tenemos nosotros, habría que botarlos a la basura, porque si ustedes observan esto, es terrible para un paciente que dice que le duele la columna. Y si yo le muestro este video en donde estamos viendo que si sobrecargamos un poco la columna, aparece cierto este disco intervertebral, que pareciera que es un globo que va a explotar y si pone rojo, claramente esto va a generar y va a gatillar esta sensación de alarma en la persona. Por eso es que tocarlo esto muy por encima, los factores contextuales van a ser sumamente relevantes para el resultado del tratamiento. No solamente va a importar el currículum del tratante o va a importar cuántas técnicas sepa utilizar, sino que obviamente esto va a estar gatillado, influenciado, el resultado terapéutico por el paciente, la relación que existe, el tratamiento y además dónde yo estoy ubicado. O sea, que el consultorio, el entorno, la clínica donde yo estoy sea adecuada para lo que el paciente quiera. ¿Verdad? Entonces tenemos que son muchos factores, sumados a los factores contextuales, que van a sumarse para dar como resultado el outcome o el resultado terapéutico. Por lo tanto, de nuevo, no podemos ser reduccionistas que solamente mi tratamiento va a ser lo necesario para que el paciente se mejore. Hay montones de otras cosas que van a ser relevantes. Una de ellas, muy muy importante, la alianza terapéutica, que va a ser como yo me pongo de acuerdo con el paciente y trabajamos en conjunto para poder ir a buscar cuál es el mejor objetivo que yo quiero tratar. La literatura ha mostrado en los últimos años que la alianza terapéutica va a ser relevante y va a ser esencial para predecir cambios terapéuticos, para entregar y educar al paciente y además también va a estar muy correlacionado con el resultado positivo. Eso quiere decir, en otras palabras, que sin la alianza terapéutica puede que mi tratamiento sea inefectivo y, por lo tanto, va a ser más importante la relación y comunicación que tengo yo con el paciente, la llegada que tengo con la persona va a ser más relevante incluso que el tratamiento que yo lo estoy aplicando. Por eso es que entonces el dolor, en este caso el dolor lumbar, ¿verdad?, se torna realmente en un enigma y en un puzle que nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a encajar y cómo las expectativas del paciente y lo que yo le puedo ofrecer se van a conjugar entonces. Por lo tanto, dentro de lo que ha mostrado la evidencia y quiero compartir el día de hoy sería entonces el uso de la educación en neurociencia y el ejercicio terapéutico. Bueno, ¿por qué la educación en dolor? ¿Qué es lo que promueve la educación en dolor? La verdad es que la educación en dolor trata de generar cambios cognitivos a nivel del paciente para que entienda la problemática desde otro punto de vista, además de entender entonces que los cambios que va a tener y los cambios que se generan a partir del dolor van a ser mucho más profundos que simplemente lo propuesto por el modelo cartesiano que tiene más de 500 años en donde simplemente se habla de el modelo, ¿cierto?, el fuego que yo me quemo con algo y eso me causa daño y por eso siento dolor, ¿verdad? Es bastante simplista, puede ser muy real en algunos casos, pero la verdad es que no alcanza a explicar la profundidad y la magnitud de lo que es la respuesta y la experiencia dolorosa de la persona, ¿verdad? Además, el modelo biomédico clásico cae en ser simplista, estructuralista, en que el enfoque de tratamiento es bastante pobre porque si alguien, por ejemplo, llega con un dolor muscular, yo me voy a fijar solamente en el músculo. Si alguien llega con una tendinopatía en la rodilla, yo solamente voy a ir a pensar en el tendón de la zona. Entonces, eso hace que mi tratamiento vaya a ser pobre, las explicaciones biomecánicas son bastante pobres muchas veces porque no se correlacionan entonces con la experiencia que va a tener la persona. Esto sobre todo es real cuando hablamos, por ejemplo, de el dolor crónico, ¿verdad? El dolor agudo cambia un poco. De todas maneras, acá vemos que la mayoría de los tratamientos de nosotros como terapeutas van a justamente circuncribirse dentro del modelo estructuralista y, por lo tanto, dentro de este sistema más clásico, en donde tratamos entonces de, si vemos algún signo clínico, por ejemplo, una hernia al núcleo pulposo en la columna lumbar, esto yo lo voy a correlacionar con la movilización o terapia manual, con corregir la postura, entre otros, y que todo esto sumado se ha visto que son tratamientos bastante inefectivos para el dolor lumbar. Por lo tanto, ¿qué es lo que propone la PNE o la Pain Neuroscience Education? Propone que la educación va a ser uno de los pilares centrales que vamos a tener, pero esto también se va a acompañar del ejercicio, que está acá abajo, de la higiene en cuanto al dormir, ¿verdad? Y de cómo nosotros vamos a plantear objetivos. Y si ustedes observan, acá tenemos un montón de otras líneas que me van mostrando que la PNE también va a agregar, ¿cierto?, el feedback, la respiración, la dieta, el entorno sano, distintos tipos de técnicas de tratamiento, etcétera. O sea, todo lo que nosotros utilizamos normalmente dentro de nuestro abordaje lo podemos asociar y lo podemos entonces anclar a lo que va a ser la educación. Y en este caso, estos dos pilares, educación y ejercicio, va a ser lo que nos vamos a centrar más. Este estudio de Lowe del 2015 demuestra que la verdad es que pareciera que todo lo que nosotros hacemos tiene algún impacto en disminuir la sensibilización del sistema nervioso cuando estamos en un dolor persistente. En este caso, el conocimiento, la relajación, la respiración, el ejercicio aeróbico, incluso la exposición gradual, terapia manual, todo cuando nosotros lo unimos va a tener un efecto de ir bajando la sensibilización y la excitabilidad del sistema nervioso. Por lo tanto, mi enfoque no puede ser solamente basado en una técnica de tratamiento, sino que tiene que ser la sumatoria de todo esto. Y bueno, no me quiero detener mucho en evidencia, pero acá tenemos un resumen que ha mostrado que ya existen montones de estudios que avalan el uso de la educación, existen estudios con resonancia magnética funcional en distintas condiciones, ¿verdad? Se ha visto que existen cambios a largo plazo. Uno de los últimos estudios ha mostrado que se mantienen los efectos siete años después de haber hecho este tipo de aplicación de terapia. También se ha visto que es preventivo, ¿verdad? Y hoy en día incluso se ha visto que es eficaz cuando se entrega incluso por telerehabilitación, que es algo que estamos viviendo hoy en día por este tema de la cuarentena, la pandemia, ¿verdad? Por lo tanto, existe un montón de cantidad de evidencia que avala el uso de la educación. Ahora, bueno, ¿cómo funcionaría entonces la educación? La educación funcionaría básicamente por un modelo llamado el top-down, en donde nosotros tenemos que, si yo hago un tratamiento más enfocado en lo cognitivo, ¿verdad? Que tiene que ver con el ánimo de la persona, con las emociones, con la cognición de la persona, va a generar una respuesta moduladora que va a partir en el sistema nervioso y va a tener efectos hacia todo el resto del cuerpo. Muy distinto al modelo antiguo, en donde va a ser desde abajo hacia arriba, o bottom-up, en donde yo aplico un estímulo externo y esto va a generar una respuesta hacia el sistema. No es que una sea mala y la otra sea buena, sino que en realidad, si queremos generar cambios, tiene que, ojalá, partir por la experiencia dolorosa que yo la quiero cambiar en la persona. Y para cambiarla, tengo herramientas cognitivas, que dentro de ella, la educación. Bueno, ¿dónde se aplica más esto? Es más real o tiene más utilidad, la verdad, cuando estamos hablando de un proceso nociplástico, según los mecanismos del dolor, en donde tenemos cambios en el procesamiento y cambios funcionales y estructurales en nuestro sistema. Que es cuando hablamos nosotros, ¿verdad?, del dolor persistente o dolor crónico. En el dolor neuropático y dosisceptivo o agudo, se ha utilizado la educación, pero no es tan eficaz como cuando ya existen cambios más estructurales y funcionales a nivel de nuestro sistema nervioso. Bueno, entonces, una de las cosas más importantes a entender, entonces, de todos estos cambios que se generan con el dolor, es que este es el modelo, digamos, del modelo maduro de Louis Gifford, en donde la información que ingresa a este input, ya la nocicepción que ingresa a través de algún tipo de daño potencial o real, se va a procesar en nuestro cerebro, se escrutiniza dentro de, si ustedes observan acá, un montón de factores personales y contextuales, como la imagen corporal, la cultura, el conocimiento, experiencias previas, etcétera, y todo esto me genera un output o una respuesta que va a ser el dolor. Por lo tanto, acá queda demostrado, entonces, y se puede entender bastante simple, que el dolor va a ser una respuesta que va a ser muy personal y va a estar influenciada por un montón de otros factores. Por lo tanto, es nuestro sistema nervioso el que decide si va a doler o no va a doler, y además decide cuánto va a doler. Algunos estudios han mostrado que uno de cada cuatro personas va a irse por el camino del dolor persistente. Ahora, ¿por qué? Todavía no se sabe, pero sí sabemos que uno de cada cuatro personas que sufre de dolor musculoesquelético va a progresar hacia el dolor crónico persistente. Entonces, no solamente estos cambios se van a ver a nivel de la sintomatología del dolor, sino que, como este estudio de Mosley y Butler, muestran que existe una respuesta psico-neuroinmune, o sea que se van a generar cambios a todo nivel, a nivel de neurotransmisores, hormonales, ¿verdad? Cambios en nuestro sistema en general, simpático, parasimpático, etcétera. Por lo tanto, estos cambios son a gran nivel, son a nivel químico y también, por supuesto, a nivel emocional. Por lo tanto, el dolor es una gran, digamos, una gran, por así decirlo, amenaza, y que si nosotros lo tratamos solamente desde un pequeño punto de vista, no va a ser efectivo. Y de hecho, acá tenemos una de las formas de explicarle al paciente lo que hemos hablado ahora, de forma más simple, ya en cuanto a la sensibilización. La educación utiliza herramientas como esta para poder comunicarse con el paciente y cambiar la cognición. En este caso, va a ser, ¿verdad?, la utilización de una metáfora. En este caso, se llama el noisy neighbors o los vecinos ruidosos, en donde se explica que a través de el dolor que va a estar muy aumentado, ¿verdad?, porque está sensibilizado el sistema, es como si la alarma de una casa estuviera constantemente activa y esto va a despertar a los vecinos y además va a atraer también, por ejemplo, a la policía que va a ir a mirar qué está pasando en el barrio. Entonces, esto, de cierta forma, haría entender al paciente por qué, si tiene un dolor que supuestamente es la columna lumbar, le duelen otras zonas del cuerpo y por qué cuando hace un pequeño movimiento o se toca la zona, va a generar dolor. Una forma metafórica bastante simple de que el paciente entienda en palabras bastante resumidas y acotadas qué es entonces la sensibilización central. Bueno, entonces, lo que busca la educación va a ser generar un cambio en el pensamiento de la persona y, por lo tanto, la información que la gente tiene tiende a estar bastante alterada por la conversación con otras personas o por conocimiento general. Por ejemplo, si a mí me duele algo es porque algo está mal con esa zona, ¿verdad? Eso es lo que todos creemos. Entonces, si me duele la espalda es porque algo tengo en mi espalda. Entonces, normalmente, si la gente se refiere a que algo tiene en su columna es porque probablemente hay algún tipo de daño. Sin embargo, si nosotros vamos a ver los estudios, ¿verdad? Se ha visto que la cantidad de astrosis en columna lumbar aumenta con el tiempo a medida que yo envejezco, pero no se genera un aumento de dolor, no existe una relación directa. Y además que la cantidad de cambios que existen en la columna debido a la edad, o sea, de forma normal, hay cambios degenerativos que, por ejemplo, en el caso de la degeneración discal puede llegar hasta más de un 50% a la población a los 30 años, pero de forma asintomática. Por lo tanto, hoy en día, si yo metafóricamente le explico al paciente que la artrosis, ¿verdad?, y los cambios degenerativos son como las arrugas en la piel, que son normales con la edad, entonces eso también cambia mi percepción de que algo puede estar con daño o no. Entonces, también se le podemos explicar, y la gente que entienda, con este tipo de diagrama, en donde si hay algún tipo de lesión, todo el proceso de reparación, es normal que haya dolor, pero cuando, digamos, cuando ya se resuelve esto, no debería del dolor, y cuando ya se sobrepasa el tiempo fisiológico reparativo, probablemente el dolor tiene que ver, entonces, con otros cambios que hemos hablado ahora en cuanto a la percepción y al output que está generando mi cerebro. Entonces, dentro de los factores más relevantes como factores pronósticos, vamos a ver que la evidencia ha mostrado que van a ser factores más psicológicos, o sea, por ejemplo, el coping skills o la habilidad de afrontamiento, se ha visto que cuando hay una mala capacidad de afrontar la situación, se ha visto que se asocia con catastrofización y con elevado dolor. En este estudio, por ejemplo, después de ectroplastías, o sea, los pacientes que tenían una buena capacidad de afrontamiento iban a, después de la cirugía, iban a tener una mejor experiencia y menor dolor. Por ejemplo, acá otro estudio muy interesante que ha mostrado que la cirugía de descompresión subacromial, en el caso de tendinopatías de hombro, se ha visto que tanto la ansiedad como la depresión, van a predecir resultados pobres en la cirugía. Y esto es súper interesante porque no tiene que ver con la cantidad de daño de la zona, ni con la técnica quirúrgica, sino que simplemente que el paciente tenga depresión o ansiedad, gatillado también por esta condición, va a asociarse directamente con un resultado pobre. Eso entonces abre la ventana mental de nosotros, en donde no podemos abordar solamente el dolor como algo que está en el tejido, y además tenemos que trabajar de forma transdisciplinaria. ¿Verdad? Yo por lo menos escuchaba atentamente la presentación anterior, porque yo trabajo con psicólogos, y la verdad es que lo que podemos hacer en conjunto es bastante interesante para abordar este tipo de cambios cognitivos. No sé si va todo bien. Oh, perfecto, Nelson, adelante. Estamos todos muy atentos. Ya. Es que hablarle solo acá al computador se siente raro, entonces... Bueno. Me parece que se haya cortado la comunicación. Está todo bien, está todo bien. Bien, entonces tenemos acá otro tipo de factores psicológicos también asociados de nuevo con el resultado, en este caso, por ejemplo, el dolor de hombro, ¿verdad? Se ha visto entonces que la examinación clínica y el abordaje, pensando más en la estructura, se ha visto que es muy consistente con el resultado, y sin embargo los factores más relevantes entonces van a ser los factores psicológicos, de nuevo los mismos, la catastrofización, la hipervigilancia, la baja capacidad de afrontamiento, van a ser entonces más relevantes para el resultado, ¿verdad?, final, en cuanto al dolor de hombro. De nuevo, una vez más, entonces, va a ser necesario poder evaluar estos factores y poder abordarlos también. No solamente quedarnos con que tenga un mejor rango movimiento o que la escala visual análoga sea menor. Y por último, para no ir repitiendo mucho, acá tenemos otro estudio que a mí me parece muy relevante, que es una revisión sistemática sobre los resultados en la tendinopatía. Y una vez más sale exactamente lo mismo. O sea, se ha visto que estos factores multidimensionales que mantienen el dolor y la discapacidad en tendinopatía se van a asociar mucho a variables psicológicas que sean pobres, ¿ya? Por lo tanto, la tendinopatía, si ustedes se fijan acá como implicancia, el manejo de la tendinopatía debiese ser primero individualizado, pero además debería no solamente ir a tratar la capacidad del tendón y la cantidad de carga, sino que, por supuesto, todas las barreras cognitivas y además factores psicológicos individuales. Esto quiere decir entonces que la mente y el cuerpo, por así decirlo, son una unidad y que no podemos nosotros separarlos dentro del tratamiento. ¿Ya? Tienen que ser abordados de manera igual. ¿Por qué? ¿Por qué le hablo entonces de todos estos factores psicológicos? Porque nos llevan al modelo, ¿cierto?, de miedo-habitación, en donde, si ustedes observan acá, una lesión y la experiencia de la persona que tenga en el momento me puede llevar por dos caminos. Uno de bajo miedo y, por lo tanto, buena capacidad de ir a afrontar esto y, por lo tanto, recuperación. Pero, por otro lado, que en este caso son uno de cada cuatro personas según algunas estimaciones, la experiencia dolorosa me puede catillar catastrofización, ¿cierto? Esto me va a generar una respuesta defensiva de miedo, de ansiedad, dolor, hipervigilancia. Y esto me va a llevar a respuestas de escape que se va a asociar a discapacidad, depresión, desuso. Y esto cae, entonces, en que se agranda esta experiencia dolorosa y este círculo vicioso se va fomentando, ¿ya? Esto, entonces, si ustedes observan, esto debe ser atacado, por así decirlo, tiene que ser tratado y abordado de una forma no solamente, entonces, en la sintomatología en sí misma, sino que también en cómo yo puedo abordar todas estas características más psicológicas de la persona. Y, bueno, una forma de hacerlo, no es la única, va a ser la educación, ¿verdad? El abordaje cognitivo, lo que va a buscar, entonces, si yo lo veo en este modelo, cierto, de la neuromatrix, la educación va a generar, va a buscar generar un input que me cambie, entonces, la cognición de, digamos, que yo tenga referente al dolor y, por lo tanto, poder disminuir como un output, como respuesta, la percepción dolorosa y, además, los programas de estrés y regulación. se ha visto que, entonces, cuando la persona conoce más y sabe más sobre lo que le está pasando y entiende estos procesos, esto disminuye algunos marcadores que van a ser hormonales como el cortisol y, además, también genera mayor tranquilidad y disminución de todos estos factores psicológicos que hemos visto ahora. De hecho, la educación en neurociencia se ha visto que puede ser entregada uno a uno, o sea, yo con el paciente puede ser utilizada con metáforas, con libros, con fotos, puede ser utilizada también, aunque no es tan efectiva, pero en un grupal normalmente son entre 15 a 20 minutos de educación, distinto a como era por ahí el año 2005 cuando eran más de dos horas y media, ya era un tratamiento excesivamente largo, hoy día se hace entre 15 a 20 minutos y, además, para que sea efectiva la educación tiene que ser, entonces, asociada a movimiento y ejercicio. ¿Ya? Vamos a entender después por qué, pero la educación por sí sola no es tan efectiva para disminuir el dolor como sí lo es mezclarla con ejercicio terapéutico. Dentro de algunos factores estadísticos de la educación se ha visto, entonces, que el número para tratar, ya, se ha visto que la educación funciona de cada dos pacientes en uno es efectiva para la función y para el dolor en uno de tres personas, ya, que es un número bastante alto si lo comparamos con medicamentos como la gavapentina que se dan dolor neuropático, se ha visto que en uno de cada seis pacientes va a ser útil y lo antidepresivo para el dolor en uno de siete. Por lo tanto, pareciera, ya por lo menos según estos estudios, que la educación es más efectiva incluso que algunos medicamentos para dolor y para la funcionalidad. Por lo tanto, se ha visto también que la educación es bastante más barata desde el punto de vista monetario, es más accesible también y se ha visto que es duradera en el tiempo. Algunos estudios han mostrado que incluso se pueden, digamos, prevenir el uso de cirugías o que la cirugía sea mejor tolerada gracias al uso de la educación. Y de hecho, algunos otros estudios han mostrado que una sesión de educación puede cambiar entonces la información cómo se procesa a nivel central. Este es un case report bastante interesante de Mosley que mostró que luego de una sesión de educación con una paciente con dolor lumbar se vio que acá estaba previo cuando se le pedía que hiciera una contracción muscular lumbar cómo estaba de hiperactiva distintas zonas cerebrales ¿verdad? En cambio, después de la educación se ve que esto disminuye de forma dramática solamente cambiando la cognición y el entendimiento de lo que le está pasando a la persona. Nelson, 30 minutos vamos. Así que, dale. Voy a ir rápido entonces. Por lo tanto, la educación en dolor se ha visto que reduce la evidencia ha mostrado que reduce los niveles de dolor, de discapacidad, de catastrofización y de miedo de habitación. Yo creo que los últimos tres son los más relevantes. La educación no va a buscar que el paciente le duele a menos, sino que va a buscar estos cambios cognitivos y por lo tanto cambios a nivel de la relación psicológica que tenga la persona con su experiencia dolorosa. Bueno, para esto no me voy a meter en, digamos, en cómo, pero ahí está el doctor Adrian Lowe con distintos tipos de estrategias que se pueden utilizar. Existen libros, folletos, existen distintos tipos de imágenes, cartillas que se pueden utilizar, ¿verdad? En cuanto a los requerimientos, Joe Nix dice que, como resumen de esta diapositiva, lo importante es que, primero, el paciente sea susceptible de ser educado. Esto quiere decir que el paciente quiera y necesite estos cambios cognitivos. No es simplemente llegar y empezar a hacerle una clase de educación a cualquier persona. La explicación tiene que ser entendible por el paciente, ¿ya? No tienen que ser explicaciones neurofisiológicas muy acabadas, sino que tienen que centrarse en el problema, pero en palabras simples. Y además tiene que ser beneficiosa para el paciente y también para su entorno, ¿verdad? Por eso es que hay un, de repente hay un problema un poco como de transfiguración cultural, porque lo que pasa, por ejemplo, en España, que yo le puedo explicar una metáfora, puede ser muy distinta a la que ocupamos acá, por ejemplo, en Latinoamérica, incluso dentro de los países, porque las experiencias son distintas, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un caso clínico de un amigo acá en Chile, en donde después de una pequeña sesión, ¿verdad? De haber cambiado cierto tipo de factores cognitivos, se puede generar que este pequeño rango movimiento de la persona, que no mueve más por dolor, pero este dolor también asociado al miedo a moverse por dolor lumbar, luego de esta aplicación corta, el paciente al entender que no se le van a romper sus tejidos, puede generar una mayor capacidad de movimiento y con un dolor reducido. Entonces, llegando ya a la parte final de mi presentación, el ejercicio terapéutico va a estar entonces enfocado en la función, más allá del dolor, o sea, la importancia va a ser que la persona se vuelva más activa, para que entienda entonces que al tener mayor capacidad de movimiento, también el dolor va a ir disminuyendo de forma consecuente. Por lo tanto, mi objetivo final no va a ser llegar al dolor cero, sino que va a ser que la persona tenga mayor capacidad de función y esto va a ir generando que el dolor vaya disminuyendo, desapareciendo lentamente. De hecho, una de las estrategias más utilizadas junto con la educación, si ustedes observan acá, va a ser la exposición gradual a la actividad y la exposición gradual al ejercicio, en donde entonces el camino para la recuperación es que puede doler o puede molestar, pero el sistema está seguro. Esto no quiere decir que vaya a empeorar el cuadro si hay dolor mientras se hace ejercicio. Por lo tanto, la exposición gradual, que es quizás una de las más utilizadas como ejercicio para el tratamiento del dolor, lo que trata de hacer es que vayamos cada vez corriendo más este límite de umbral del dolor, que cuando hay dolor, cierto, está bastante bajo, entonces la idea es ir trabajando esta tolerancia de poco a poco y según la propia capacidad del paciente. Por eso es que el mensaje entonces es que el ejercicio va a ser esencial, ya muy conectado con lo que hablaba el expositor anterior, entonces el ejercicio tiene efectos a múltiple nivel y por lo tanto va a ser esencial para que todo lo que hemos hablado ahora tenga efecto. La educación para que sea efectiva entonces requiere de ejercicio y de hecho, por ejemplo, acá en tendinopatía se ha visto que el ejercicio que es, digamos, la primera línea para ir a tratar la tendinopatía, se ha visto que los cambios más estructurales parten entre la semana 12 y los 6 meses. En cambio, todos los cambios que existen en el momento, en las primeras sesiones cuando disminuye el dolor en tendinopatía tiene que ver entonces por cambios a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Por lo tanto, pareciera ya que el rol del sistema nervioso es muchísimo más relevante en enfermedades que pareciera que son de un tejido, como en el caso de la tendinopatía. Entonces, este es uno de los últimos estudios que yo conozco por lo menos que salió en febrero de este año que muestra que la combinación de educación con ejercicio terapéutico va a ser la intervención más efectiva como estrategia para generar disminución sintomática en el caso del dolor lumbar. Y eso está, digamos, validado desde hace tiempo. De hecho, el año 2018 en la revista Lancet salieron las guidelines o los lineamientos de tratamiento en donde si ustedes observan acá como en tanto en dolor agudo como en dolor persistente el mantenerse activo y el ejercicio más la educación van a ser la primera línea de tratamiento incluso por sobre el tratamiento farmacológico. ¿Ya? Así que muy interesante esta asociación entre ejercicio y la educación. Bueno, de hecho, existen estudios en donde incluso ya está como bastante bien estudiado qué tipo de ejercicio podría servir más, con qué frecuencia, intensidad, progresión, etcétera. Pero lo importante es que el ejercicio sea aplicado junto con la educación desde el punto de vista biopsicosocial, ¿verdad? No solamente como una carga con tanta cantidad de repeticiones, sino que cómo el paciente adquiere la capacidad de hacer ejercicio y cómo se puede mover incluso a pesar del dolor. Ahora, ¿cuál ejercicio es el mejor? La verdad es que hoy en día hasta el 2020 no sabemos cuál es mejor. No sabemos si el de resistencia, el aeróbico, la verdad es que existen montones de tipos de ejercicios que pueden servir. Probablemente el mejor ejercicio es el que el paciente puede hacer y el que está dispuesto a realizar. Tampoco se sabe muy bien los mecanismos del ejercicio en el dolor. Existen algunos que hablan de procesos más centrales, ¿verdad? Con que se gatilla el funcionamiento de algunas zonas como la sustancia gris perecoductal para generar una inhibición endógena descendente, modulación descendente del dolor. También se ha visto que quizás los factores más relevantes para generar cambios no solamente a nivel de la cantidad de dolor sino que también emocionales relacionados con el dolor tiene que ver con el BDNF o el factor trófico neurotrófico a nivel del cerebro que se ha visto que el ejercicio promueve entonces la liberación de una acetona a nivel del hígado y esto va a generar que en zonas como en el hipocampo haya mayor expresión de digamos del BDNF que finalmente es una es una proteína que lo que hace es generar mayor neurogénesis mayor cantidad de neurotransmisores y por lo tanto también mantenimiento a nivel de neuronas y eso generaría cambios relevantes a nivel de la emoción ¿verdad? a nivel de digamos de las características psicológicas que tenga la persona como por ejemplo a nivel de la depresión de la ansiedad ¿verdad? y además también promovería entonces mayor aprendizaje motor por lo tanto el ejercicio es y debe ser utilizado junto con digamos la educación y también hay mecanismos periféricos que se ha visto que probablemente los opioides endocanabioides que se producen durante el ejercicio pueden también generar un cambio en la sensibilidad de los nociceptores a nivel más periférico por lo tanto pareciera que el ejercicio tiene efectos tanto centrales como mecanismos periféricos ¿verdad? y existen montones de estudios ya que lo han mostrado así que finalmente entonces el ejercicio nos va a servir para junto con la educación nos va a servir para reconceptualizar el dolor nos va a servir para que hayan mejores digamos mejor entendimiento de lo que está pasando cambio central en este proceso y por lo tanto me va a generar una disminución de dolor mayor tolerancia al movimiento y por lo tanto una mejoría en la condición de la persona de hecho entonces acá tenemos cómo podemos este estudio es muy interesante de Smith del 2018 que muestra cómo podemos reconceptualizar el dolor a través de la educación y a través del ejercicio ¿ya? por lo tanto acá promueve entonces esto que el paciente entienda que podemos nosotros desafiar creencias del paciente podemos mejorar la autoeficacia a medida que el paciente ve que puede moverse y puede hacer cosas independiente de los niveles de dolor entonces esto va a ser positivo para su experiencia y por lo tanto entonces me puede generar una mucho mejor proceso de rehabilitación bueno eso era un poco de los que les quería compartir la verdad es que este es un tema muy interesante podemos estar hablando mucho rato pero traté de resumirlo lo más que pude así que muchísimas gracias por escucharme y gracias una vez más al grupo por la invitación gracias a vos Nelson gracias a vos ¡Gracias!